¡Hola, hola! Saludos a todos los Legolovers que andan por ahí. Yo soy Gary y hoy tengo un reto de armar este set, que es un Iconic que es de una temporada, la temporada de Halloween, y lo voy a armar sin ver las piezas. ¿Podré o no podré hacerlo? Bueno, tienes que quedarte a ver el video para ver si lo logro hacer. ¡No te lo pierdas! 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 de este set sin ver absolutamente nada, miren el arco, el arco que aparece ahí con los estigres y todo, miren como quedó, quedó, creo que exacto si no me equivoco, con sus bases, con el heno por aquí, con las columnas, con la calabaza, todo, quedó muy muy bien, así quedó el arco, el tractor por otro lado, quedó de esta manera, el tractor nos costó muchísimo hacerlo, hicimos muchas cosas, se parece mucho al de la caja, pero en realidad no es exacto al de la caja, de verdad que estamos dándole vueltas, estábamos entre todos los del stream de Twitch, estábamos buscando la manera de hacerlo, pero ya tenemos casi 3 horas y media, así que hace un poco más haciéndolo, y bueno, nos damos por vencidos, así que a partir de ahora lo que vamos a hacer es desarmarlo y armarlo bien, con las instrucciones y todo, para que quede ya el modelo final, y algo bien entretenido es que también las minifiguras, yo las armé, sin ver y sin nada, entonces tiene 3 minifiguras, una niña, un granjero y una calavera, la calavera, el esqueleto, quedó así, a ver, se ve ahí, sí, el esqueleto quedó así, entonces el esqueleto tiene una cabeza de calabaza, porque las calabazas también tienen las caras de la minifigura, la niña quedó con su cabello, con su ropa, con todo, pero la niña quedó con la cara del granjero, del viejo con bigote y todo, ¿qué tal? y el granjero quedó con la cara de la calavera, ¿qué tal? y eso es todo sin ver, así que eso chicos, hicimos el arco, quedó perfecto, el tractor quedó un poquito, quedó más o menos parecido, pero no, de verdad no quedó ni igual, ni le faltan algunas cosas, entonces lo que vamos a hacer entonces es a desarmarlo y armarlo con las piezas, así que eso, vamos para allá. ¡Gracias! 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 Y ahora sí, de verdad, de verdad, de verdad, terminamos de armar el set, de verdad que estuvimos tres horas y media tratando de armar el set completo, el arco lo hicimos súper bien, pero el tractor fue el que nos costó un poquito más, sin instrucciones y sin yo ver las piezas, así que el chat de Twitch fue el que me ayudó a terminar de armarlo, así que qué pasa, ahí como les mostramos, está un poco como mal armado ahí el tractor, lo desarmamos, seguimos las instrucciones y ahora sí lo terminamos, entonces bueno, aquí tenemos nuestro set ya terminado, miren que el arco está bien bonito, trae un esqueleto, trae una niña con un disfraz de esqueleto y una persona que maneja el tractor disfrazada de móvil, y bueno, tiene el tractor, esta parte de aquí atrás también, así que es un set súper, súper bonito, está especialmente hecho para Halloween, que viene ahora pronto, y es un set que, bueno, en Estados Unidos cuesta 13 dólares, y bueno, esperemos cuando llegue Chile a ver a cuánto llegará, así que eso, déjenme en los comentarios a ver qué tal les pareció, y bueno, nos vemos entonces en un próximo video.